En ese sentido, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, canceló la visita que tenía prevista realizar mañana a Alemania, a raíz de esta ola de violencia que vive la región en las últimas semanas. Fuentes de la oficina de Netanyahu confirmaron en un escueto mensaje que en estas circunstancias el primer ministro se queda en Israel para seguir de cerca la situación. El jefe del Ejecutivo que iba a reunirse con la canciller Angela Merkel en un encuentro con motivo del 50 aniversario del establecimiento de las relaciones de ambos países.